Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Jesús en la cruz del centro, y los dos malhechores en cada lado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores le injuriaba, diciendo, ¿Acaso no eres el Mesías? Pruébalo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿No le temes a Dios estando a punto de morir? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada mal. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. No, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. A la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y el sol se oscureció. Entonces, Jesús clamó a gran voz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y de repente, el grueso pelo que colgaba en el templo se rasgó en dos. Cuando el capitán de los soldados romanos, que impartía las ejecuciones, vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios y dijo, ¡Verdaderamente este hombre era inocente! La vida de Jesús Profetizado En los libros del Antiguo Testamento, se pueden hallar varios centenares de profecías referentes al Mesías, y en el Nuevo Testamento, confirmado mediante los apóstoles de Jesús, hablan de su obra, vida, y mensaje de su reino de bienaventuranza y salvación. La vida de Jesús está profetizada y difundida en casi toda la Santa Biblia, comenzando con el Pentateuco de Moisés, y finalizando en los últimos profetas, Zacarías y Malaquías. Entre los que más escribieron sobre el Mesías están, el profeta Moisés, el rey David y los profetas Isaías, Daniel y Zacarías. Todos de alguna forma lo declaran. Moisés le dijo a Dios, déjame ver tu rostro, y Dios le contesta, te mostraré mis espaldas. Moisés fue el que escribió los primeros libros del Antiguo Testamento. Y este dijo de Abraham, que vio al cordero en el zarzal, y Jesús dijo de él así, Abraham dio mi día y se gozó. Y así todos profetizaron de alguna manera, Isaías fue el de los más destacados profetizadores. Según la profecía del Antiguo Testamento, Cristo iba a venir como un cordero pacífico destinado para el sacrificio, Isaías. Capítulo 53, versículos del 1 al 12, y como el victorioso y glorioso león de la tribu de Judá, Isaías. Capítulo 11, versículos del 1 al 12. Jeremías. Capítulo 23, versículos 5 y 6. Considerando estas dos extensas líneas de predicción, no hay que maravillarse de que hubiera perplejidad en la mente de los profetas del Antiguo Testamento, en cuanto a qué tiempo se cumpliría todo esto, primera de Pedro. Capítulo 1, versículos 10 y 11. La profecía estipulaba que el Mesías sería de la tribu de Judá, Génesis. Capítulo 49, versículo 9, de la casa de David, Isaías. Capítulo 11, versículo 1, Jeremías. Capítulo 33, versículo 21, nacido de una virgen, Isaías. Capítulo 7, versículo 14, en Belén de Judá, Miqueas. Capítulo 5, versículo 2, que debía sufrir una muerte expiatoria, Isaías. Capítulo 53, versículo del 1 al 12, por crucifixión, Salmos. Capítulo 22, versículos del 1 al 21, resucitará de los muertos, Salmos. Capítulo 16, versículos del 8 al 11, y ha de venir a la tierra por segunda vez, desde Barón. Capítulo 30, versículo 3, en las luces del cielo, también. Capítulo 7, versículo 13. Jesús de Nazaret ha cumplido o cumplirá todas las exigencias de la profecía acerca del Mesías de una manera que ningún otro pretendiente puede hacerlo. Jesús es descendiente del rey David, y de grandes propetas, cuya genealogía parte en la casa de Israel, y su mensaje de amor salvador es llevado para la gloria de todas las naciones. Cuando Juan el Bautista vio descender el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, supo que era la señal del Mesías Salvador, y todo lo que fue profecizado se cumplió. Pero si aún tienes dudas, te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón, y recibirás bendiciones y gloria eterna. Amén. Amén.